Óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien De Guauanco, no se puede vivir la vida, no Sin compartir la mala ley de la verdad Una amistad con la otra concebida Hace el milagro de la confraternidad Lo digo yo, que la vivo a mi manera Y la comparto humanamente de verdad El Guauanco, no es así a tu manera Oye mi amigo, como hay que masticar El Guauanco, no es así a tu manera Oye mi amigo, como hay que masticar Oye la rumba buena me llama Oye mi son buen sonero Buen fumao, a pinta que están sonando los cueros Quiquiribu, quiquiribu, maldita A esa mulata sí que eres un vacaballero Buen fumao, a pinta que están sonando los cueros Buen fumao, a pinta que están sonando los cueros Buen fumao, a pinta que están sonando los cueros Buen fumao, a pinta que están sonando los cueros Buen fumao, a pinta que están sonando los cueros Buen fumao, a pinta que están sonando los cueros Buen fumao, a pinta que están sonando los cueros Buen fumao, a pinta que están sonando los cueros Óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien